siendo el evento cultural más importante de América Latina, este año el Festival Cervantino rinde un especial homenaje al escritor que da su nombre, Miguel de Cervantes y Saavedra. Para hablarnos de este foro y de las actividades que se tienen contempladas, recibimos al gobernador del estado, el señor Miguel Márquez. Muy buenos días, señor Márquez, bienvenido a CNN. Muy buenos días, María Regina, un saludo a todo el auditorio. Este año se cumplen 400 años de su muerte. ¿Cuáles son las principales actividades que tienen preparadas para conmemorarlo? Así es, con motivo de los 400 años de la conmemoración de la muerte de Cervantes, en Guanajuato, que se convierte en la capital cervantina del mundo, vamos a tener más de mil actividades culturales, artísticas, recreativas, durante 22 días en la ciudad de Guanajuato, en la cual el país invitado es España y el estado invitado es Jalisco. Y bueno, de ello deriva 38 países que estarán participando de los diferentes continentes. Y bueno, esto será una representación cultural que lo comparte, que lo convierte a Guanajuato en este festival, dentro de los cinco más importantes a nivel internacional, María Regina. Así es, y me gustaría saber quiénes son las personalidades más destacadas que acudirán. Tengo entendido que entre ellas hay tres premios Cervantes. Así es, estuvo Margot, que ya de ahí se le entregó el premio Cervantes. Estuvo también Francisco, que fue uno de nuestros mejores tenores a nivel internacional, que también ayer recibió su premio. Y que bueno, estará participando también la Filarmónica de España, estará la Filarmónica también de Jalisco, que ya abrió junto con el mariachi, con el nuevo de Tecanitlán. Estarán las diferentes compañías de danza a nivel internacional. Tendremos teatro, tendremos danza, tendremos música. Tenemos todas las expresiones artísticas, que serán para nosotros la oportunidad de 22 días, de 22 días permanentes y de actividades para todos los ciudadanos que nos acompañan. Señor Márquez, el escritor Jorge Volpi, quien es el director del festival, comentó que Cervantes siempre quiso ir a la Nueva España y nunca se le permitió. ¿De alguna forma se le está trayendo año con año? Así es. Bueno, quiero decirles que aquí en Guanajuato, pues somos muy cervantinos. Decirles que vamos a festejar más que en mismo España. Decirles que aquí Cervantes tiene ganado el corazón de los guanajuatenses, donde el Quijote, la leyenda es que aquí murió el Quijote, aquí lo teníamos enterrado y aquí cada año lo resucitamos también con el Cervantino. Y bueno, Cervantes, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida para todos los guanajuatenses, María Regina. Además del arte, por supuesto, Guanajuato ofrece una gastronomía de primera. Háblenos de la propuesta gastronómica para este festival. Así es. Ahora tiene el segundo festival internacional gastronómico Cervantino, donde estarán participando 60 chefs internacionales, estarán participando también las cocineras tradicionales. Y bueno, esto estará dando la oportunidad a que cerca de 27 mil personas puedan degustar de lo mejor de la gastronomía de nuestro estado, de nuestro país y obviamente a nivel internacional. Esto es algo adicional que le hemos inyectado al Festival Internacional Cervantino y que sabemos que la gastronomía también genera y atrae a muchos turistas. Entonces esto es parte también de la actividad Cervantina en este festival. Ahora, por otro lado, para quienes gustan de la historia, bueno, Guanajuato es un verdadero lujo. Ahí se pueden visitar los escenarios originales del inicio de la gesta de la independencia del país. Lugares como Dolores Hidalgo, la cuna, por supuesto, de la independencia, San Miguel de Allende, la ciudad de Guanajuato. ¿Cómo se organizan esas visitas? Bueno, decirles que Guanajuato les ofrece toda una gama de posibilidades, sobre todo ser el centro colonial, el destino cultural de México. Decirles que tenemos a Guanajuato y a San Miguel de Allende como ciudades patrimonio cultural de la humanidad. Decirles que hay algunos pueblos mágicos, como es Dolores Hidalgo, donde nació México, la cuna de la independencia. Donde también tenemos a Salvatierra. Tenemos a Yuriria, donde se encuentra la laguna, la primera obra hidráulica de América. Tenemos a Jalpa de Cano, en Pulisimero Rincón, en Sextas Haciendas. Luego tenemos la oportunidad de pozos, el mineral de pozos, que le llamaban la ciudad Porfirio Díaz. Tenemos también lo que es la ruta, la ruta de las vendimias, la ruta del vino, que ahora también es nuevo, hace cuatro o cinco años lo estamos ofertando a todos los visitantes, a todos los turistas, lo que es San Miguel Allende, en Dolores Hidalgo, la ruta del Tequila. Tenemos también algo que me parece muy importante, que es la ruta arqueológica. Tenemos cuatro zonas arqueológicas abiertas al público. Esto también es reciente y se oferta a todos aquellos turistas, visitantes que acuden aquí a nuestro estado. Obviamente el turismo de servicios, de negocios, que tenemos muy importantes, como es los zapatos, la piel, la bolsa, las chamarras, tenemos la cajeta en Zelaya, la presa en Iguacuato, etc. Pues Guanajuato ofrece una gran oportunidad donde les garantizo que no se van a aburrir. Realmente yo como mexicana tengo que decir que es un orgullo el estado de Guanajuato, así como usted lo mencionó, pues son muchísimas las cosas que hay que ir a ver, es muchísimo lo que Guanajuato tiene que ofrecer al turista, tanto nacional como internacional. Y volviendo al tema de Cervantes, me gustaría que nos dijera, que nos explicara cómo es eso de que está enterrado en Guanajuato. Bueno, pues déjame decirte que aquí, como inició el Festival Cervantino, los entremeses, don Enrique Ruelas, en los callejones, con los jóvenes empezó ahí a reclutarlos en la Universidad de Guanajuato y a hacer, obviamente de ello, todo un espacio donde se recordara a Cervantes, y hacer las pequeñas obras de teatro. Y de ahí inició, después llegó don Euladio Ferrer también, que es un amante de Quijote, donde tenemos el Museo Iconográfico de Quijote, que es el más grande acervo a nivel internacional, y se conjuntó esta gran historia entre don Euladio Ferrer, don Enrique Ruelas, y que esto permitió que aquí cada día se fuese conociendo más a Cervantes, se fuese conociendo más la historia, y obviamente el Quijote fuera parte de nuestra vida. Y ahora, tú lo ves, de manera representativa, tiene las artesanías, se lo coronamos, lo regalamos de parte del Estado, a quienes nos visitan de fuera de nuestra entidad. Y bueno, comentarles que ahora, para nosotros, el Quijote, ayer precisamente pusimos ahí una ofrenda floral, en su honor, en la tumba del Quijote. Y que Guanajuato, que es un estado de leyendas, Guanajuato es un estado donde se vive la magia, bueno, pues el Quijote se ha quedado entre nosotros. Y como te comentaba, bueno, pues aquí, aquí en esta capital serratina de América, del mundo, el Quijote muere, pero revive cada año, y está en el corazón de todos y cada uno de los guanajuatineses. Bueno, pues le agradezco muchísimo el haber estado con nosotros esta mañana, realmente un festival espectacular, que ojalá todo el mundo tenga oportunidad en alguna ocasión de poder asistir. Muchas gracias, señor Miguel Márquez, gobernador del Estado de Guanajuato. Gracias.